Hola, estudiantes. Muy pronto harán un gran cambio en la Escuela Intermedia. Y en Fort Worth ISD tienen opciones para esta etapa de su vida. Aquí hay cinco caminos para que ustedes consideren. Cada uno criado en una base de intereses, estilos de aprendizaje y los sueños para el futuro. Los llamamos Escuelas de Selección de Sello de Oro. Academia de Aprendizaje Aplicado, eso es ALA para abreviar, es un lugar donde estudiantes toman su aprendizaje en el salón de la clase y luego lo usan para resolver problemas del mundo real y necesidades importantes. Estos estudiantes de ALA trabajan juntos para buscar soluciones, animarse mutualmente y tener un sólido punto de apoyo en su camino hacia el aprendizaje de toda la vida. En Daggett Montessori, esos estudiantes aprenden haciendo las cosas. Esta escuela sigue el método Montessori, el cual apoya el deseo natural de aprender. Los estudiantes crecen intelectual y socialmente, tratándose con respeto y logrando sus metas. El Instituto de Idiomas del Mundo, o WLI, es el lugar ideal para los estudiantes que desean hablar más de un idioma. Ellos comienzan con un enfoque en español e inglés. En los grados posteriores pueden aprender un tercer e incluso un cuarto idioma. WLI tiene una tasa de graduación de 100%. La Academia de Liderazgo para Varones, o YMLA, es donde los niños y los jovencitos aprenden a convertirse en líderes e incluso visten como corresponde. Esta Academia de un solo género ofrece un plan de estudios de preparación universitaria que comienza en el sexto grado. Los estudiantes desarrollan habilidades de pensamiento crítico, de resolución de problemas y amistades. La hermandad de YMLA es un vínculo especial. Es la hermandad lo que brilla en la Academia de Liderazgo para Jovencitas. YWLA desarrolla todo el potencial de cada jovencita a través del liderazgo responsable, la preparación de la universidad y las habilidades para el bienestar de la vida. Las estudiantes toman cursos avanzados y disfrutan de oportunidades extracurriculares mientras aprenden a ser líderes y superan los límites de las posibilidades. ¿Están listos para dejar su huella en una Escuela de Selección de Sello de Oro de Fort Worth ISD? Obtengan más información, incluyendo cómo solicitar en fwisd.org-selecciones.